¿Cuál güey? ¿Cuál güey? ¿Eso? ¿Eso es un chaval lo que pasó? No mames, no sé güey, a ver, vamos a ver Uy, chido O sea, ya nos cayó el duende Ah, ¿cuál duende? No mames, aquí ha de estar escondido, a ver No me agarres de la playera, güey, no te asustes No mames, güey, ¿qué era esa madre? No mames, güey